Estamos en donde estamos construyendo la Casa Matriz, aliada del programa Casa de Mujeres Empoderadas. Es un espacio seguro para todas las mujeres de Barranca Bermeja, en donde toda la oferta institucional que está planeada, estructurada y pensada para las mujeres va a ser posible. Aquí vamos a tener servicios como asesoría jurídica, asesoría psicológica, orientación laboral, vamos a tener ludoteca y vamos a tener muchos espacios de formación para todas las mujeres de Barranca. Estas puertas están pensadas para niñas, para mujeres jóvenes, para mujeres adultas y para mujeres adultas mayores, todas. Nosotros tenemos programas específicos para cada tipo de mujer, entonces tenemos una oferta especial para aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencia, ellas van a tener asesoría jurídica, asesoría psicológica para poder estar en todo el proceso desde la denuncia hasta el seguimiento y demás. Van a haber programas sobre emprendimiento, para aquellas mujeres emprendedoras, para aquellas que tienen negocios, para aquellas que quieren hacer alianzas estratégicas, para ellas tenemos unos programas. Para las mujeres jóvenes que quieren empezar a trabajar en temas de participación política, vamos a tener también unas profesionales que les van a ayudar en todo este proceso de formación. Todas las mujeres, lo que sueñen, aquí se puede hacer posible. Un poco la ubicación de la casa tiene que ver no solo para poder estar atendiendo a las mujeres de Barranca Bermeja, sino de todo el Magdalena Medio, porque estamos cerca al río, cerca a esa puerta de oro que tiene Barranca Bermeja de conexión con todo el Magdalena Medio. Gracias.